A continuación vamos a compartir un nuevo episodio de nuestro micro Somos Identidad, en donde repasamos, conocemos y reconocemos distintos lugares y personajes de nuestra ciudad. Y en este caso vamos a conocer y vamos a visitar el Museo de Medios de Comunicación. Allí se guarda el recuerdo de todos los medios que justamente cubren la historia de esa parte de nuestra provincia. En este caso vamos a compartir la historia del diario El Territorio. Estamos en el Museo de Medios de Comunicación, ex diario El Territorio, ubicado en Pellegrini 213. Este lugar es histórico porque aquí lamentablemente cerró sus puertas un diario muy importante en la región, llamándose El Territorio, y teniendo un alcance de hasta 70.000 ejemplares por día. Su vida nace un 21 de febrero de 1919 hasta 9 de septiembre de 1989. Diez años después nace este proyecto que se llamaría, como hoy lo conocemos, Museo de Medios de Comunicación, más o menos por 1999, hasta el día de hoy. El diario El Territorio fue muy importante por el alcance que tuvo con sus lectores, por ser uno de los primeros medios gráficos de la zona y teniendo alcances cubriendo el norte de Santa Fe, llegando a Corrientes, norte de Formosa, extendiéndose desde los límites chaqueños. Desde sus comienzos tuvo una faceta política muy importante en la región, siendo claro opositor de algunos gobiernos de facto, hasta que lamentablemente la empresa cayera en manos de los militares, estando siempre acompañados, digamos, con su pauta. Y después, con la llegada de la democracia, el diario volvió a tener libertad de expresión y entre sus hitos muy importantes, bueno, fue acompañar el pasaje de Forever por la primera división del fútbol argentino, muy histórico, la obtención de la Copa del Mundo en 1986, las grandes inundaciones que tuvo la provincia, cada asunción de presidencial también, acompañando, teniendo reporteros en Buenos Aires, cubriendo las notas. Y acá podemos ver básicamente lo que fue todo el proceso completo, desde la llegada de la noticia, recreando como es la sala en la que estamos ahora, que sería como una copia o una imitación de lo que fue la dirección de la regentería que iba pasando, y después, gracias al trabajo también de los restauradores y gente que se comprometió con la causa, se pudo restaurar mucha maquinaria que quedó en completo abandono desde su cierre, digamoslo, en 1989 hasta 1999, fueron 10 años.